Primero que nada, agradecer a TACC de Cañola por estar aquí y eso, y bueno, yo quería comenzar por venir hasta acá. Si bien hemos pasado mucho, pero en la primera vez vamos a estar así en un ambiente familiar, y está muy bueno, así, la contenta. Obviamente, preparamos un repertorio, o temas clásicos, o temas nuestros, por supuesto, es bastante valioso, y bueno, un día que nos va a hacer muy familiar, entonces queremos que la gente se divierta, y que se ataca con nosotros, se está esperando que se revine ahora todo, y yo el vivo de Mujerio Reveno, para que la gente lo pase bien. Y justo a lo que habíamos dicho, en la noche, en la noche de 18. Gracias, muchas gracias, buen placer. Bueno, dios gira que nos vemos pronto, pero bueno, por el momento vamos a disfrutar de esta noche, que nos tocó realmente, en la noche, 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 en la noche. ¿Para? Para los organizadores. Para los organizadores. Para el proyecto y para Canal 4. Para Canal 4 y para todos los organizadores, para todos los que hicieron posible este evento, por supuesto, y bueno, para que los chicos también la pudieron pasar bien. Nada más linda que llegar al verano y poder disfrutarnos los corsos de los católogos. La verdad que estamos todos juntos. ¡Cuánta familia que nos ha acompañado en esta dulce! ¡Cuánta familia hay en cuenta! ¡Eso es una noche muy interesante para pasar parte de esta fiesta! ¡Muchas veces que hicimos esta pelada! ¡Hasta la calle! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos! 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 ¡Me agradezco a todos! ¡Eugenia Piero! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Estamos en su część!! ¡Muchas gracias a todos! ¡Cantaríamos y de hoy en día! ¡Nos vemos! ¡Muchas gracias a todos! ¡No lo hacemos porque ¡Suscríbete!